y la más linda que horrible va a abrir sapo bien gorda ahora si llegamos pesquero la cinacina tenemos costa para hacer dulce esta espectacular esta si un poquito más grande de a poquito va creciendo miren como están todos con parásitos ahí se ve perfecto tiene ojitos los parásitos ahí tenemos una tarucha linda mirá que color raro recién tiré esta amarilla otro más con la olla vienen dos me muero impresionante como está de a dos piques esa parece más grande no voy a pelear no 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 nos vamos a pescar pasamos por acá Claudio todo bien nos vamos a llevar una mojarra podrido y que tenemos acá Claudio nos borra el canal tan linda esa de todos los colores así que queda el número acá en pantalla de Claudio cualquier cosa le piden a él y bueno quedan acá las gorritas Claudio nos vamos para los pesqueros del turco así que ahí les mostramos cuando llegamos hola hola ¿todo bien Turquito? muy bien ahora que los veo que grande es mutuo el gusto es mío como siempre hermano grande Turquito bueno vamos este es el pesquero del turco que venimos siempre pero nosotros nos vamos para allá adelante así que ahora les muestro le vamos a tirar con de todo pesquero la cinacina pesquero la cinacina la cinacina ahí está vamos a armar todas las cañas y vamos a tirar tenemos costa para hacer dulce está espectacular nosotros vinimos en la lancha de Adri pero el turco tiene la lancha de él y los trae así que quédense tranquilos queda el número acá en pantalla un día espectacular no se puede pedir más nada Adri ¿no? estamos en pleno invierno en pleno invierno sí sí impecable bueno vamos a ver si les podemos mostrar algún pescadillo todavía ni siquiera armamos las cañas Adri ¿te picó? ¿con quién carnaste? para romper el hielo para romper el hielo el bagresillo valiente este es el primero terrible semejante bicho el primero de tantos ¡eh! ¡oh Atilín! y allá estoy por encarnar cuatro cañas con harinados los primos vamos a ver si podemos sacar una buena carpa ahí está en un pica en la olla ¡eh! lindo ¿no? viene ¿no? un bagresapo me parece que ¿viste que el surco dijo que que estaba saliendo bagresapo? lindo bagresapo qué lindo con mojarra la clave hermosa así arrancamos mirá está todo lastimado está lastimado ajá mirá mirá podrido está ¿no? sí acá está ¿eh? ¿cómo está? armadito la bollita con donzuel con donzuelito la clave ahí está la clave seguimos seguimos no miren 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 la bolla recién de vuelta tiró Adri con mojarra ¿no? yo todavía ni siquiera puedo encarnar qué linda llevada mirá mirá otro más qué lindo qué lindo che qué lindo cuando arrancamos así ¿no? no lindo el mismo no 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 más grande ¿no? taru no tarucho mirá no qué nos dijo el turco qué nos dijo Adri el turco dijo van a sacar a los tarus taru y qué más y va a regresar y qué pasó y se cumplió y se cumplió ¿a cuánto? 10 minutos menos de 10 minutos o sea miren lo que les digo tengo todas las cañas que no las puedo armar mirá el taruchín qué lindo ¿no? lo que va a hacer esta temporada hay que cuidarla sí mirá está toda a ver tiene verá que les mostramos miren está toda bichada no sé tiene como ¿viste Adri? mirá sí raro ¿no? sí miren qué raro che tiene acné tiene acné ¿no? sí tiene acné la pubertad vos también tenés un granito ahí está picando aquella también ahora vamos a ver las taruchinas devuelvan estos bichitos que son sagrados no tienen que matar con respeto ¿no? cada uno hace la pesca que quiere pero bueno siempre los invitamos a devolver ahí está anda mamá chale miren cómo arma acá la boya a Adri le pone la bollita ahí ahí le pone un plomito una de esas cositas y ahí tira el brazo Adri y así queda miren y está dando resultado está dando resultado igual esto lo puedo usar como un tramposo un tramposo sí esto le pones un bagre claro y lo enganchás de la cabeza y de la cola claro que eso después lo vamos a hacer también sí eso lo vamos a hacer maravillosa jugada ahí está ahí acabo de tirar la caña yo al lado de la Adri porque como acá está el pique viene y se la tiré al lado ¿qué? otra taru otra taru estamos hablando de que estamos en pleno invierno qué lindo y a la otra te la sacaron también para mí eran cardúmenes de mojarra de tarucha no de zábalo puede ser puede ser ¿no? sí, sí, puede ser no podemos no podemos parar literalmente o sea solamente tenemos estas dos cañas tiradas no podemos somos muy pescadores ¿o no? ay 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 la arañita me va a picar bien gorda bien gorda no quiere aflojar no, no, no se va con su almuerzo con su premio con su premio al agua siempre sí, siempre ahí está se fue la volvemos así porque no podemos bajar estamos muy alto de la barranca así que bueno no quédense tranquilos que están sanitas y bien vivitas la verdad que hermoso arrancar así una locura yo recién voy a voy a encarnar ahí nomás vamos a meter la mojarra porque está saliendo mucha tario y mucho va a haber sapo yo estoy usando la línea así lomita 110 esmerillón rotor de ahí mismo saco la brazolada de más o menos un metro y una solita chiquito número 5 que vamos a ver si sacamos qué locura estamos hablando de pleno invierno y miren 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 vamos a hacer una cosa vamos a sacar esta rápido miren todo como jarrita de peje vieron que yo siempre les digo ahí está impresionante vamos a tener una temporada de tarucha si Dios quiere vamos a ver si se la podemos bueno ya está que se vaya así contenta ahí la devolvemos rápido pero esperen que ahí les mostramos también un pique en vivo dame Adri mirá mirá la boya o no ahí está sacala sacala tenés pescado ahí si si está si si por eso miren qué linda qué lindo qué lindo cómo me alegra ver tarucha ahí la vamos a devolver rápido nada de no creer de no creer esa es más linda si esa es un poquito más linda si 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 qué lindo miren bien Adri nada cuatro cuatro una locura nada nada yo todavía no como les digo no puedo terminar armar las cañas qué lindo Adri una locura una locura ya mamá ahí está todas al agua siempre las taruchas siempre 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 no podemos terminar de armar las cañas o sea es una locura cuando se da así con blooper incluido cuando se da así la verdad que nos alegra y no nos importa que sean chiquitas nos importa saber que está aflorando un montón la cuestión esta de la tarucha y hay que cuidarla va con todo el respeto respetamos al que come pescadito no estamos en contra pero hay que cuidarla así que bueno vamos a seguir pescando ahora sí como están las condiciones no quiero decir nada pero tengo feo por lo menos le vamos a meter garra a ver si podemos sacar una buena carpa cuatro caños le estoy tirando ahora mejor dicho le empiezo a tirar con harinado los primos trampas M y M que son las que las que yo uso y recomiendo siempre porque tienen un resorte bien duro así que vamos a ver si podemos mostrarles una buena carpa acá he sacado cada bestia va acá no va cerquita acá unos 500 metros que está hay otro pesquerito que hemos pescado muy bien así que vamos a ver que onda opa 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 que hay allá esta sigue un poquito más grande de a poquito va creciendo llaman a las tías a las abuelas que en cualquier momento hermoso o no hermoso no importa el tamaño no importa disfrutar la pesca o no y estar acá hermosa palabra si señora me está haciendo emocionar nada que linda que linda que linda que pesca tarucha yo disfruto tanto la sacamos bien cedito no ay mira no se las vamos a tener que dejar nos están comiendo todas las mojarras si que linda que está la pesca que lo parió y ahora ¿puede venir una buena tarucha? puede venir una buena tarucha puede venir vamos a probar puede venir puede venir miren ahí me veo yo hermoso zoom bueno vamos a ver si Adri nos puede mostrar una buena tarucha ahí tirando con el bagresín y miren no puede faltar la picada vamos todavía ahí el puesto del dorado tiene unos salamine de la hostia así que le recomiendo que los prueben y bueno vamos a ver si Adri nos muestra una linda tarucha esa calidad que tiene miren miren está midiendo a ver si se la tira el caballo que está allá o si la tira el río ¿para dónde está el viento? para allá ahí está el pique 12 kilómetros miren ahí encontré dos panzuditos en la bolsa de mojarra ahí está vamos a ver si ahí está a ver qué sale con esto salud hermano salud mirá acá otros piques tenemos acá es impresionante Adri ¿no? impresionante y ahí también me parece que tenemos otra acá la Adri así se la mostramos estamos haciendo la catación del salamine miren la gorrita ¿de dónde? por eso pescada por la gorrita ¿no? la consiguen ahí en el puesto de carnal dorado si quieren ahí de todos colores me dejan un mensajito acá y nos encontramos ahí viene Adri esa parece más linda ¿no? parecería ¿no? o un bagresapo se vio ahí algo medio estrambólico ¿no? o un amarillo un amarillo ¿no? sí con la tuerca la clave es la tuerca si hay miseria que no se note qué hermoso bagresapo miren cómo están todos con parásitos ahí se ve perfecto miren tiene ojito los parásitos miren y ahí tiene la cría está re contento ¿no? bien Adri ahora en este video pudieron ver que los parásitos del bicho de cerca que raro los parásitos ¿no? rarísimo ah que raro sí anda me vas a acordar no iba a hacer un comentario nada a nada ni a nadie miren me quedaron las manos con los parásitos ahí tienen ojito no creo que se vea muy bien ahí está ahí la tiramos nuevo así como está John terrible ah ahí se fue se fue ahí igual la encarnamos y tiramos nuevo porque es un pique tras otro seguimos 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 el pique que se nos fue recién lo acabamos de sacar padre sapo ¿qué te dije? bro mira tragado hasta el cuajo le digo esto es un pique de un bagre sapo porque la caña hace y si está lucha así clarita la cuenta mira un lujo una maravilla este no tiene parásitos no es que no no están parando juntos me parece que el que tiene parásitos es otro por eso estoy flaco porque me están comiendo los parásitos por eso no hay que comer azúcar ya se había desmadrado en la charla ahí lo volvemos ¿cómo estás engrandando? ¿va a funcionar? si viste que recién saqué el bagre sapo si les va gustando el video toquen ahora la pantalla denle un me gusta que es totalmente gratis y no cuesta nada hay muchísima gente que ve los videos y muy poca que da me gusta eso me ha llegado a una conclusión o mis videos son una bosta o se cuelgan quiero creer de que no son una bosta mis videos y que se cuelgan así que toquen acá la pantalla ahora le dan un me gusta que no cuesta absolutamente nada y nos motivan a seguir haciendo videos que es lo que nos gusta y nos dan más ganas ¿no? porque vemos que que les gusta lo que hacemos así que a cualquiera de nosotros que hace videos tocan la pantalla nos dan un me gusta y de esa forma si realmente les gusta nos ayudan muchísimo no cuesta nada es totalmente gratis y de paso ya que estoy los invito a suscribirse al canal que todos los domingos a la misma hora andamos por algún lar tratando de mostrarles como está la pesca por acá tú y yo somos los adolescentes que se aman tú y yo dale que hermosa sacudida que le pegó allá viene que increíble como se acomodó el día que lindo pique tras pique amarillo amarillín apareció el loco este lo vamos a dejar para encarnar después para la tarucha a la noche es más ahora lo que voy a hacer es armar unas líneas de mano y la vamos a tirar allá a ver si si con ese amarillito podemos sacar algo oh justo arriba del palo que mala suerte ahí la aflojó si podemos sacar algún buen amarillo alguna buena tarucha y Acá está, vamos a tirar unas líneas de mano con el bagres, ahí tenemos una tarucha linda de Adri, linda, oh, mira que color raro, la clave es la tuerca, miren, si vienen traigan tuerca, miren que color hermoso, que lindo bichito, a tigrado, si, yo soy diferente, tarucha tigrada, re golpeado, ahí le volvemos, ahí está, vamos a sacar una tarucha más grande ahí, con la cabeza del bagre directamente, como mejoró, ahí está, tengo poca línea en la boya, bueno la vamos a dejar ahí que sea lo que Dios quiera, y esta la vamos a tirar así, la vamos a agarrar de atrás con dos anzuelos y la vamos a tirar un poquito más acá, a ver que onda así, sacamos una tarucha más linda me gustó ese tiro, me gustó en el medio del río, ahora si vamos a encarnar de nuevo, todo con mojarra estamos pescando y que raro no, me estoy encarnar allá las boya, amarillo, lindo amarillo, amarillo, si, me estoy encarnar allá las líneas de mano variado no, variadita la cosa, vamos todavía, está creciendo y activó más todavía el pique che, ahí va, estamos bien cerquita ahora recién, 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 recién eh, tiré esta, recién opa, che, parece más linda esta, impresionante che y ahora ya no le estamos dando mucha bolilla, estábamos comiendo ahí una picadita, amarillo, re gordo el loco aunque le gusta la variada para comerse una fritanga, nosotros bueno, devolvemos todo pero ahí está, estamos muy, está muy baja el agua, así que le devolvemos de acá vamos a seguir encarnando con mojarra, todo con la mojarra de peje, miren todo mojarra de peje ahí armamos una carpa, ahora vamos a armar la otra porque se va a venir un chiflón esta noche a ver, creo que tenemos un pique acá me parece a ver sí, 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 viene, viene oh, una tanula, ay, se fue ahí en el aire ay, Dios y encima me enganchó la caña ahí, ahí está ah, le hizo bolsa, le voy a tirar con la misma mojarra a ver si me da una taruchita más linda ahí está le decía que armamos la carpa ahora vamos a armar la otra dentro de un ratito y a la noche vamos a comer algo rico, rico acá tenemos un pique qué insoportable este muchacho con la lancha 55 veces se fue para allá estamos encarnando para la carpa prendió la lancha 70 veces infumable ahí viene mirá Adri, trajiste la bendición re que recién le estabas sacando el cuero, ¿no? no, no, nada digo que sos un pibazo y que está re bueno el quilombo que estaba haciendo con la lancha, digo ahí está, hermosa taruchita ah, la agua llena de vida, che vamos a poner el agua para uno, Matianzo voy a poner un... le hacemos la propaganda le mandamos un abrazo ahí ah, nuestro amigo André 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 vamos todavía vamos a tomar unos mates a ver qué onda pues y ojo con que alguien me comente ahí como el otro día dedicate a pescar porque el canto no es lo tuyo oh, mirá que amarillo todo todo con mojarra un tiro un pique la verdad que una locura la pesca que estamos haciendo si bien no son taruchas grandes para nosotros es un gusto pescarla así que bueno vamos a encarnar de nuevo y le vamos a seguir tirando esta noche que llorare tanto que tiras de mi se me pegó esa canción no sé si la conocen hay una versión de cuarteto vamos a seguir pescándome mirá la huella mirá la huellita pique en vivo pique en vivo pique en vivo sony sony si ¿sale o no sale? panzudito oh, panzudito panzudito sale este tipo sabe bollita bollini aflojo no aflojo no que está firme ¿seguimos? si ahí está ahí tenemos un pique en vivo una bollita ahora si está clavadísima mire, mire viene opa ¿qué es taru? ¿cuántas taruchas sacamos? que locura ¿no? que locura muchas 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 y un montón de pique que no filmamos si porque era un pique tras otro ahí estamos pasando el coso de podrido al otro tacho está por lenta por lenta ¿no? ¿qué tiene en la cabeza? mira tiene un golpe si a ver como que tiene un chico parásito si ahí miren tiene un golpe que mano suave que tiene se re desconocían ¿no? al agua tiramos acá porque está muy alto pero quédense tranquilos que no pasa nada ¿seguimos? terrible acabamos de volver la tarucha ahí miren como le decía estábamos con el podrido y otra otra más che que polenta que está se podrido ¿no? está bravo ¿qué es? un pobre sapo un pobre sapo lindo pobre sapo lenta lindo lenta bien Adri un lujo así da gusto que locura no saben es tirar y que pique tirar y que pique y les recomendamos como les decía hoy que traigan mojarras mojarra para peje encarnen con eso todo con eso todo con eso y ahora recién encarné un poquito ahí con podrido para ver qué onda pero todo como jarra de peje y otra cosa que les cuento es que no tienen un solo ni siquiera nada o sea cero enganche cero por ciento así que tengan en cuenta eso y no sé si les dije que los trae el turco con su lancha nosotros vinimos con la lancha de Adri para hacerlo más rápido y porque salió así de un día para el otro pero el turco tiene la lancha que les trae y bueno nada espero que les esté gustando el video que más que entretenido da gusto cuando es así la verdad que sí este va dedicado a Arlea bueno ahí está se devolvió solo le mandamos un abrazo un abrazo a Arlea y a a Luciano Luciano Flores que fue cumpleaños entonces le mandamos un abrazo a los dos pesca el Totora ahí está le mandamos un cariño a los dos entonces y seguimos pescando otro más con la olla ¿vienen dos? no me muero dos taruchas en la olla dos taruchas no que locura pleno invierno se fue la otra que locura bien Adri la verdad que lindo cuando es así ¿no? maravillosa jugada ¿cierto? impresionante la cantidad de pescaditos de pescaditos que hay bueno ahí lo devolvemos como hacemos siempre y seguimos seguimos impresionante como está de a dos piques oh esa parece más grande no, no, no son todos menos del mismo tamaño ¿no? pero esta más más peleadora no un bagresapo un bagresapo que lindo bagresapo bagresapo bagresazo zapón un escuaro de un escuaro bien Adri qué raro ¿no? sí, sí, sí mira las rayas así está todo metamorfeado ¿no? sí, está como todo podrido sí, todo raspado así por el frío ¿no? es decir que está todo manchado bueno, bien Adri estuvo interesantísimo la verdad que sí le digo Esteban tenés una chancleta que me preste y encontramos una ahí tirada a ver flama mira cómo están ah, nuevas me las voy a poner bueno tengo chancleta gracias hermano de nada papá miren lo que es este atardecer una locura así que bueno me voy a poner las chanclas y vamos a arrancar ya con la pesca nocturna la llevada que le pegó ¿no? la aflojó toda la olla sí, sí, sí está está, está ¿sí no? sí, está sí, sí, sí ya arrancamos con el fuego para cocinar algo rico tenemos un hambre no comimos nada desde hoy temprano otra taruchita ¿cuántas habremos sacado? no, no sé no sé muchas muchas de todo tamaño y más todas las que no grabamos que hay un montón de piques que estábamos bueno, acá jorobando entre nosotros miren lo que es chiquitita hermosa hermosa llena, llena, llena hermoso vamos a comer algo rico Adri chiquilinguita ahí está estamos ahí nomás del agua lo que pasa es que está muy baja hoy carne con hormigas se nos llenó la carne de hormigas alguna vez le pasó algo a la gente que está viendo el video así de que se le llene la comida de algún bicho lo vamos a comer igual esto es un tip esto es un tip sí ajá en vez de echarle pimienta le echamos hormigas le echamos hormigas sanito sanito lleno de hormigas así que bueno nada no se puede pedir más nada ¿no? vamos a tirar aparte carpa de fondo fuegardo día lindo con poco frío pleno invierno muchas taru todo lo que está ah y cerdo con hormigas todo lo que está bien ¿no Adri? todo lo que está bien vamos a hacerlo despacito despacito le digo quiero sacar una convoya así que le saqué la caña no tenía ganas armaduras nada y la más linda uuuh que horrible va a abrir sapo mirá que vagrón terrible va a abrir sapo que linda para arrancar la nocturna para arrancar la nocturna hermoso ¿no? hermoso que bien la estamos pasando de 10 pa si les va gustando el video acuérdense toquen ahí la pantalla le dan me gusta es totalmente gratis los invito a suscribirse al canal y bueno vamos a seguir pescando ahí lo devolvemos vamos a encarnar de nuevo la boya como les digo estamos pescando todo con mojar me gustó mucho la boya esta así como la hizo Adri para meterle dos mojar está buenazo qué lindo que es qué lindo cuando sea así más allá de que no es tamaño se disfruta recontra igual ahí tenemos otra arrancando la noche tenemos dos creo que esta también está picando viene yo recién saqué un bagre sapo allá a ver nada que son es de un bagrecito sapo ¿no? si si un bagrecito sapo con 20 kilos de mugre si un bagrecito sapo era vamos a tirar ahí ahí está y vamos a ver qué hay en la otra caña miren lo que quedó eso terrible esa bondiola huelan ahí de casa una locura no se ve bien por la luz pero quedó una locura terrible que pesquita hicimos Adri terrible maravillosa jugada ¿no? que manera saca pescado no nos podemos quejar la verdad que no como nos vamos a estar quejando al lado del río imposible y con esta bondiolita bueno ahí estaba viendo estaba terminando de editar el video y vi que Adri no grabó así que nada lo despido de acá de casa espero que les haya gustado hicimos una pesca hermosa de tarucha todo acá alrededor les dejo algunos videos para que vean que están buenísimos así que no se los pierdan toquen acá en el medio y se suscriben denle un me gusta antes de irse que eso ayuda mucho y bueno en la descripción del video tienen la ubicación exacta y el número del teléfono del pesquero para que vayan a conocer así que bueno nos vemos la próxima semana espero que les haya gustado bueno gracias a todos por el cariño y nos vemos pronto chau chau